Hola, buenas tardes. Yo, cuando me dijeron que iba a ir aquí a hablar un poco sobre la identificación y la identificación en Pueblo, no. Solamente, pues, suelo ir a hablar a cualquier sitio, improviso. Una cosa que me va a cumplir. Pero digo, bueno, voy a ir por una vez como en mi barrio, voy a llevarlo preparado. Lo que pasa es que al final me ha salido una cosa de 20 páginas. Entonces, creo que la cosa puede ser, no sé. De todas formas, lo estoy acabando de rematar. Cuando tenga el texto completamente pulido, se lo pasaré a ellos, porque si no quieren subir a la página web, y que lo voy a descargar así con descarga. Eso por un lado. Por otro lado, agradecería que me fueran avisando el tiempo, porque yo soy de los que se he escrito 20 páginas o las 20 páginas. Bueno, dicho eso, cuando empecé a pensar sobre... Llevo mucho tiempo pensando en el tema de la identificación en Pueblo. Y era como la oportunidad de poner todo lo que tenía en mente en la cabeza con escrito también. En ese sentido también debería agradecer a los organizadores que me habían invitado. Y entonces, cuando había escrito los mentefolios, eso maravilloso, pensé, bueno, y ahora que no merezco a esto. Y entonces pensé en ponerle el triunfo de las clases medias, que quedaron súper poéticos, ¿no? Pero después dándole vuelta, y por todo lo que os lleva a hablar de clases medias o de clases sociales, y hablando de... en relación con lo que decía el compañero que anteriormente era antes que yo, pensaba un poco en hablar de... O sea, en cambiar el triunfo. Bueno, entonces pensé en ponerle por qué le dicen gentrificación cuando quieren decir suelo, ¿no? Un poco en relación con lo que hablaba. Claro, también así en ponerle por provocativo pensé, bueno, primero que iré, seréis allí, y soltar que en el poderón no hay gentrificación. Como no sabéis lo que es, me toca a mí explicarlo, pues ya está. Pero no, o sea, en el texto al menos sí que se juega un poco más con eso, que estoy diciendo que no hay gentrificación y tal, y sigo la línea de la ausencia de gentrificación, pero claro, en directo y en diez minutos no me da tiempo a hacer el juego de palabras, y realmente, yo quería decir que no hay gentrificación porque no ha seguido el típico y clásico, strict, supuestamente hablado de una manera, proceso de gentrificación, que se ha dado en otras muchas partes, ¿no? Es decir, el proceso clásico de gentrificación es un... desde que se inventó la palabra hace ahora 50 años, este año es el cumpleaños del concepto, se inventan el logro del año 64 con una señora que se llama Ruth Glass, y ella lo ve que pasa en un área concreta de Londres que se llama Eddington, pero simplemente lo anuncia, ¿no? Esta señora tenía que hacer un informe, era una urbanista y socióloga, tenía que hacer un informe sobre qué es lo que estaba pasando en Londres, y se dio cuenta de que estaban pasando estas cuestiones, simplemente recogió, se inventó la palabra gentrification, que viene de gentry, que significa... bueno, para los filólogos ingleses no sé si hay alguno aquí, pero en general se traduce como gentry es burguesía, no, gentrification sería el proceso de aboguesamiento, hay gente que ha traducido en castellano, en catalán, elitización, 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 pero en realidad gentry no es solamente aboguesamiento, habla de una parte muy concreta de la burguesía, ¿vale? no es cualquier burguesía. Este señor, cuando inventa la palabra, la deja ahí, digamos, y la verdad es que creo que hoy en día, aunque cada vez menos, forma parte de un círculo muy restringido así de carácter académico, ¿no? la gentrificación. Es bastante, aunque ahora, sobre todo con la Barcelona, que estamos viviendo estos últimos años, y sobre todo en los últimos tiempos con el tema de la barceloneta, que estoy refiriendo levemente a ello, se escucha mucho más esa de los medios de comunicación, y más frecuente, ¿no? pero durante mucho tiempo estuvo refirido a ese ámbito tan concreto, tan cerrado. ¿Y qué era la gentrificación, no? Pues era, yo decía que era un proceso donde en un determinada área, en un barrio, se producía una sustitución de las clases sociales, clases que normalmente eran populares, de sobreras, de lavadores y demás, por otra clase, otra clase, normalmente de clase media, de ahí el hecho de que le mande al escrito, ¿no? hecho mucho de las clases medias, y que además eso implicaba un desplazamiento de la población original, ¿vale? Y no explicaba nada más. Se quedaba un poco así, a nivel empírico, descriptivo, etc. Claro, eso, con el tiempo, sobre todo ya en los años sesenta y los años setenta, va cogiendo muy una consistencia cuando ese proceso se acelera, como bien ha señalado la compañera Neil Smith, nosotros lo íbamos a invitar a que viniera aquí a Barcelona en el año 2012, a dar una charla y se muere el tío, y diputada, porque realmente era el espector amperual de identificación a nivel mundial, murió un joven, era un tío joven y murió, yo creo que de los procesos que la vida ha llevado, duele un poco más de... bueno, infarto. La cuestión es que este hombre, los setenta, empieza a hablar de identificación, y aplica, pues aplica un marco teórico, que es el marco teórico machista, a la explicación de qué pasa, por qué se produce la identificación. Hay otro, otra corriente de pensamiento, más anglosajón en el sentido americano, él era escocés, aprovecho que estoy para dar el pésame a los escoceses, por lo de hoy, pero este hombre era escocés, tengo estudiado mucho tiempo en Estados Unidos, pero tenía una visión muy europea del tema, los americanos, sin embargo, tienen una visión más relacionada con el tema del consumo, de hecho, siempre que se habla de identificación, se habla de producción, que es la versión bien en mí, versus consumo, es decir, que sería el mercado del suelo liberalizado, si tú quieres ir a vivir a un sitio, tienes que pagar lo que cuesta el sitio, entonces, si hay una gran demanda por vivir en ese sitio, pues evidentemente sube el precio del suelo y ya está. Sin embargo, yo soy una de las corrientes de vivir en mí, la verdad, y bueno, con todos los conceptos de carácter académico, tú te agarras a uno, y te vas con él hasta la muerte, y tranquilo, que siempre encontrarás a alguien que piense igual que tú. Entonces, claro, ¿qué es la gentrificación? La gentrificación, según el proceso clásico, es un proceso con el cual, un área determinada, generalmente un barrio, pero hay diferentes escalas, por determinadas cuestiones, las clases sociales típicas que vivían en ese contexto, que normalmente eran clases medias, clases medias altas, a una clase de gente que es un pastor, se mudan. En los años 60, sobre todo, por la invasión de la cultura norteamericana, aparece todo el tema de los suburbios, hay también una corriente ideológica y el pensamiento que hace pensar que la gente que está constreñida en un barrio, en el centro de la ciudad, es una cosa un poco higiénica, que la gente lo que tiene que hacer es circular el aire, entonces la gente se va afuera, los que pueden se van afuera, a las grandes extensiones de la periferia, y aparece la gran urbanización, etc. Es una cosa muy americana, que se importa a diferentes partes del mundo. También estamos viviendo una época de auge, o de desarrollo, de los recursos de los transportes, donde no era necesario vivir al lado del trabajo, tenías el coche, los sistemas de transporte público, el metro, etc. se popularizan, entonces la gente también puede optar a vivir fuera, y también el trabajo se deslocaliza, de nuestras entradas en la ciudad, hay una serie de procesos, si hubiera aquí un amigo mío que diría que en el Raval, esto ya pasó en el siglo XVI, porque él siempre ha estudiado mucho la profesión del Raval, y es verdad que pasó en el Raval, pero yo me voy a remitir ahora, es un proceso que se produce, y hace que la gente que vivía tradicionalmente en el centro de la ciudad, no puede haberlo abandonado. En la secuencia de este proceso de abandono, inmediatamente, nos ocupa aquella gente que tiene necesidad de espacio y que puede pagar poco dinero. Normalmente suele ser gente trabajadora, lumpen, por decirlo de alguna manera también, gente en busca de, de alquileres y precios de la vivienda en general bajos. Esto, eh, hace que el proceso de degradación, se acelere, porque normalmente la gente, que llega a vivir a ese sitio, paga esta unión buchada, le paga lo mínimo que puede, etc. Eso hace que en el proceso de degradación, también la, 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 la administración pública empieza a centrarse en las periferias, que son donde está la gente que tiene dinero, donde pagan impuestos, etc. Los centros se degradan. Eh, posteriormente, ha hecho, se produce un cambio, a nivel social también, de las pautas de consumo sobre todo, los productos, etc. no, perdón, eh, junto con esta gente, con esta vanguardia que se llama a nivel académico, viene, eh, gente que vive un poco, un poco al margen de la sociedad. Son normalmente, pintores, artistas en general, eh, muchas veces hay una, una, un estudio muy interesante, sobre las madres solteras, las, las familias, como los palestales, que van buscando el centro de la ciudad, en los sitios con arquileros baratos para vivir, etc. Y con el cambio, ahora sí, de los, de la pauta de consumo social, la gente quiere volver al, al centro de la ciudad, se trata de la, de la, de la existencia típica de los años 60, 70, en el, en el, en el, en el centro de la ciudad, se, 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 se suma a hecha, a hecha, bueno, a las clases, en un primer momento, en un segundo instante, ¿no? Y, esto, hace que se produce la revalorización, de la zona, ¿no? Esa revalorización, el tipo de gente que empieza a llegar, el tipo de comercio, el tipo de, de, de establecimientos, de, de la barba, eh, antiagama, bares, restaurantes, etc. cambia completamente, las clases populares que vivían ahí, ya no pueden acceder a, 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 el precio que se pagaba en un momento, por el suelo, que hay abajo y está subiendo, son expulsados, los propios artistas, la gente, así que el lado ambiente canadá, también es expulsado, y se produce un triunfo de la casa extrema. Esto es, el, el, el círculo vicioso de la identificación, clásico, escrito, escrito hasta la saciedad, hay, cientos artículos, los que queráis, hay, sobre todo en, en Estados Unidos, y que aquí, a lo mejor, se podría acercarnos, para, para acercarnos en Barcelona, un poco a la que pasa con Gracia, o, en algunas partes del Raval, una cosa así, ¿no? Eh, este no es el único discurso, o sea, no es el único proceso, ni la única dinámica, pero sí, la más clásica, ¿no? Después hay, diferentes formas de, de conseguir, eso que se llaman, la desvalorización del barrio, que cuando la gente se va, y la gente, la gente más, 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 más electricosa, ¿no? Que necesita, artileres baratos, que es, por ejemplo, a base de, eh, discursos, estigmatizantes, por ejemplo, estos días, puede ser una, 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 que suele decir, el discurso que estamos asistiendo, sobre, eh, el turista de la barceloneta, el turista de la barceloneta, que viene a pasar un día, pero haga falta, a la barceloneta de Barcelona, está siendo utilizado, para, para un marcado, discurso, estigmatizante, sobre el barrio, que pasa en ese barrio, que, que, que hace el turista, que hay borracho, la gente, desnuda, italiana sobre todo, parece ser, lo siento, que compra en el supermercado, a las 9 de la mañana, y, claro, que, que pasa ahí, pues que la gente, no quiere, no quiere, no quiere, no se va, que es lo que, que es lo que, realmente está pasando, que dentro de nada, hay una, una marina de luz, y, eso, es conveniente que baje, porque, esto se va a desreglar, vale, esto es proceso, artificialmente, también se produjo en el Raval, cuando, yo con un amigo, que ha estudiado en la calle, que le está, escuchando de la rama del Raval, el proceso de estigmatización, con todo el tema de la constitución, las drogas, etcétera, eh, que ha llevado, un resultado, a que aquello se ha dado, una zona guaya, ¿no?, donde la gente, va a la pata guatine, y todo el rollo este, y lo que te encuentras, ahí son gente, incluso hay rutas, o sea, si en el tiempo, de que miráis en internet, rutas, hipsters, por el trabajo, que vienes desde Alemania, eso hay, aquí, había prostituta, no se que, y ahora, puedes tomarte un mojito, a 12 euros, esa cuchara, en realidad, y por eso cambié el título, lo único que hay, en el proceso, de reorganización del suelo, estamos hablando, de pura y simplemente, de suelo, ahora, ehh, 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 claro, eso no ha pasado, porque no, porque no ha vivido, otra dinámica, porque no ha vivido, ninguna dinámica, algunas autoras, lo llaman, la, el wrong field identification, que significa, que se llama, la identificación industrial, que es el uso, de grandes superficies, de terreno, activamente dedicado, a uso industrial, para la construcción, de vivienda, de, de, bueno, de, de, sobre todo vivienda, de, de que basta, tenemos el caso de Diabonlalmar, que yo creo que un día, no creemos lo mismo, que exclusivamente, yo lo doy la persona que he compañero, de lo que es Diabonlalmar, no de lo que se supone, es básicamente un proceso en el cuarto de ruedas, las acturas de superficies industriales y construir vivienda y equipamiento. Y eso es reparación en este tema. Claro, ese proceso, yo cuando me he puesto a leer, bueno, sabía un poquillo de libros que leí, se iba produciendo en el Poblenó desde hace mínimo 300 años. Es decir, el tricentenario podría ser no solamente del 1614 sino también del proceso de circulación normal. Es así. Os pongo eso con una anécdota. Mucho cuando se producía la entrada en Barcelona de las tropas propónicas, todos los suelos públicos que existían, públicos en el concepto público de Bairro del siglo XVIII, que existía en las afueras de Barcelona, que era esto, como estamos nosotros ahora, era un suelo básicamente dedicado a la ganadería, a un suelo salubre, insalubre, 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 exactamente, lacustres, perdonad, de hecho todavía quedaba una referencia, hasta la calle Yacuna, el Yoncar, etc. que hace referencia a como era este truco. Era una zona de pasto, una zona donde había mucha agua, cerca de la playa, y donde pastaba normalmente el ganado y se sembraba también los cereales y demás que garantizaban la alimentación intramundo dentro de la ciudad. Como decía con el triunfo de las tropas del Reino Pono, el intendente que queda al mando de la ciudad le quita la capacidad de gestión, le quita los poderes, digamos, institucionales a los EDS, a los orientamientos de entonces, y se dedica a especular con el terreno. Así, directamente. Las primeras, durante 100 años, un proceso muy fuerte que se coloque con el terreno, el terreno pasa a ser, pasa de ser un terreno ganadero, público, lo que era lo que iba a vender. Mi tierra se llaman los rodeos, son las tierras que rodeaban a los pueblos, y que normalmente no eran de nadie. También se dice que tierra de manos muertas. Luego, pues empezaba a parcelar lo que iba a vender, sobre todo para la diferente industria de las indianas, que era la primera industria que buscó Cataluña, que era de blanquear tejidos, y de su posterior estampación. Pues eso, asco hace 300 años, y no ha parado desde entonces. Lo único que hacemos es, me gusta mucho una referencia que hace un chico que conozco yo, que se llama Yomo Franquesa, que es su tesis doctoral sobre un barrio de Palma de Mallorca, se llama... Se llama Calatrava, el barrio Sacalatrava, él le llamó a la tesis doctoral Sacalatrava, como había acabado lo hablando. Bueno, pues se produce un proceso de vaciado y llenado, vaciado y llenado. El compañero decía antes, que cuando la crisis, yo saldría de la crisis, ¿no? Y va a formar una ciudad donde tienen donde crecer, pues la colonia de la ciudad se ha parado, pues lo único que se puede hacer es vaciar y llenar, vaciar y llenar. Se vaciaban... A 700 años se vació, los terrenos futuros estaban ganados fuera del barrio, y pertenecían a la parroquia de San Martín, y ahora, a los años 60, 70, 80, 90, con el tema de la olímpica. Y también con el 22 arroba, se vacían toda la parte de naves que quedaban, y posteriormente los vaciaban solos. Eso es la gentrificación. La gentrificación no es más que una parte muy pequeña, un lagón de la cadena muy pequeño, que es una parte de un proceso más general que básicamente de lo que se trata es de sacarle rendimiento a las ciudades. Desde el final de los 70, desde el final de los 70, con la crisis del petróleo y la crisis humana de aquel entonces, se acababan los famosos 50 dorados, los golden 50, que son los 50 años donde había ese famoso pacto entre el capital y el trabajo, el despliegue del estado del bienestar en todo sitio menos aquí, y que pues lleva a cada vez más un poder de compra, una capacidad de consumo y una calidad de vida y creciente de la clase obrera, hasta que en los años 70, eso se quiebra, basado en una economía orientada ante la demanda, una economía orientada ante la oferta, y la oferta está ahora mismo, porque ya no hay otra cosa, hemos alcanzado los últimos límites del planeta en la ciudad. Entonces la gentrificación no es más que con el lagón más dentro de ese proceso de fracción de la riqueza que existe en la ciudad, que al final es el sur. Público. Yo tengo un compañero que también dice siempre, tener cuidado cuando hablan de espacio público, y si os hablan de espacio público, de capital, que no, porque eso es suelo siempre. Es como el acompañamiento, el plato principal, o sea, con agua adquisición, que acompaña siempre un proceso de especulación con el suelo. Cuando te digan que hay espacio público, échate a temblar, porque básicamente será la excusa para construir alrededor torres de pisos de millones de euros. ¿Vale? Bueno, no sé si me ha pasado, pero no he dicho ni una cuarta parte de lo que te he dicho, pero bueno, me imagino que hay un tiempo para lo que va a tener más y si querés. Sobre todo es la última parte que se da sobre la gentrificación del gobierno, ahí podemos retomar un poco. y bueno, ahora es que... Me interesaba saber qué relación, y no sé si por qué ahora me pueden responder, hay con respecto a todo un proceso que tiene que ver con el proceso neoliberal de la construcción de las llamadas ciudades creativas, que mide incluso incluso el macro, como un diseño global de planetas, donde hay ciertas ciudades, digamos, que tienen un proceso propio, que vende, como ya no hay industria en términos del capitalismo fordista, digamos, de producción de capital material, hay lo que se llama, digamos, capital simbólico, y por lo tanto la ciudad se transforma también en el perfil simbólico de la nueva economía. Y Barcelona, por ejemplo, es un ejemplo, digamos, importante, digamos, en este diseño, digamos, de las llamadas ciudades creativas, donde la cultura, por ejemplo, se transforma, así como el suelo, en un valor de producción de globalía. ... ... ... ... pero es que a mí se viene a la cabeza bueno, habla así si, ahí está el micraché no estoy metido en el tema de de las creativas y todo esto pero sí que lo que, en estos modelos de cambio de modos de proyección dentro de suelo básicamente se viene a la cabeza varios ejemplos uno aquí, que es el tema del barrio gotic que es crear una marca de la historia de cubano y medieval cuando se crea la señalaba gotic y es como, el primer paso de todo esto es primero, borrar lo que había antes y dar un nombre nuevo por ejemplo, en Nueva York se hace sistemáticamente con todos los barrios desde, bueno, se inventan el tribeca, el sofro, ¿no? todas estas cosas son nombres que se van inventando solamente para dejar realmente aquí que están muy bien y estas lógicas dentro de la ciudad porque también se repiten a la competencia entre ciudades, ¿no? y aquí, bueno, vosotros habéis más de esto de la marca Barcelona y estas cosas que es un poco, va por ahí unos tiros pero es un tema de competencia entre ciudades no sé si te respondí si, bueno, yo quería solo decir que si pudiera usted sumar, digamos, justamente la idea de la gentrificación eso es el, creo que es un importante sí, claro es lo que es que como quería hacer como una especie como de panorámica general no me he detenido mucho, ¿no? pero, claro la gentrificación es una parte más de esto el tema de las clases creativas que a lo mejor aquí lo pudiéramos un poco asimilar al tema del 22 a 2 y tal, no sé cuánto eso al final es otra otra vuelta más de tuerca, ¿no? ahora, por ejemplo el ayuntamiento hoy 18 19, ¿no? de 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 septiembre del año 2004 ya no habla de ciudades creativas ni de la Barcelona global ni del famoso artículo este que creo que se ha acordado de la web y que está bastante bien solo que vengo a todo el mundo del Manchester catalán al Soho Barcelona ahora hablamos de de las ciudades inteligentes de Smart Cities, ¿no? con el doble juego que significa Smart en cuanto a inteligente y en cuanto a elegante o sea, si no eres inteligente y elegante no vale claro, esto básicamente se trata de seguir extrayendo y extrayendo y extrayendo siempre bajo nuevas dinámicas nuevos inventos pues sustituyendo como ha comentado antes el compañero la pluralidad de las ciudades y claro que se encuentra se enmarca dentro de un marco del neoliberalismo porque una vez que se externaliza la industria se externaliza todo el tema industriada a bueno a otros países China, India, etcétera y demás y que los trabajadores dejan de de aquí los trabajadores que eso es una cosa que si tengo tiempo después para hablar de lo que ha pasado en el problema no a la referencia es decir las formas de relación social incluso las propias dinámicas de clase la clasificación incluso de las clases sociales cambian de una sociedad industrial a una sociedad de servicios como la que estamos viviendo a partir de los años 60 se produce esa transformación en toda Europa y en Estados Unidos sobre todo en el cual las fábricas desaparecen y todo el mundo o se traslada se va trasladando poco a poco es una cosa que también pasa un día para otro pero se va produciendo y aparece pues la necesidad de trabajar en economía exterciaria y cosas así claro eso hace que que las digamos dinámicas que se producían dentro de los centros productivos a gran escala del tipo Fordista donde había una fábrica donde había mil, dos mil, tres mil personas trabajando desaparezcan del centro productivo es decir de la fábrica y se amplíen a toda la ciudad es decir ahora mismo las fábricas son las ciudades hay un geógrafo bastante yo le recomiendo al que quiera leer porque se encuentra todo en internet un geógrafo de aquí de Barcelona que se llama Peralope que tiene bastantes actúes escritos sobre lo que él llama la fábrica social así que hay la extensión de la caída de los muros de la fábrica de los comportamientos latinámicos que se producen en su interior y su extensión a toda la ciudad la herramienta de control de lo que pasaba en una fábrica pues era el proceso productivo la carrera de montaje etcétera la herramienta de control y de articulación de la situación de plusvalía en la ciudad una vez que la fábrica ha desaparecido es el urbanismo el urbanismo es lo que se utiliza para seguir trayendo leche de la uber de la vaca de la ciudad ahora estamos en el ruido de la smart city habrá que hacerlo todo con los móviles venga pues ahora quiero ir a una bicicleta con el móvil quiero ir a tomarme un helado antioche le pago con el móvil cualquier cosa la basura te la recogen da igual dentro de nada cuando eso haya apretado porque no tiene ningún sentido y la gente necesita vivir en un sitio y tener un trabajo y todo no sé cuánto nos inventaremos otra cosa la cuestión es seguir trayendo valor de donde hay de la ciudad mientras que antes había el lugar de trabajo el centro de producción ahora las ciudades son centros de producción y de reproducción mientras que antes tú vivías en tu casa en tu barrio era un sitio de habitar en el sentido amplio del término no de vivir sino de habitar en el sentido de relacionarse etcétera ahora es un sitio donde te sacan dinero por todos lados es así tú vives para consumir y sales a la calle por eso es también el tema de los espacios públicos no te sientas en un banco a ver como la gente pasa te sientas en un bar entonces tú sí yo porque es que no queda casi sitio para sentarse tienes que sentarte en un bar o no te sientas y sobre todo si te quieres sentar a un amigo porque como los pacos son ahora individuales o te sientas y le hablas a vos eso también pero bueno eso pertenece a una dinámica más compleja pero realmente la gentrificación no es más que eso la gentrificación es un punto más o una vuelta de tuerca o un helado de esa cadena de extracción del valor de la ciudad que si lo remitimos simplemente a la descripción clásica pues claro son procesos muy 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 encosetados pero si nos abrimos las costuras responden a todo lo que está pasando y es la dinámica general de extracción de impulsoridad de la ciudad y con respecto a lo que tú dices de la marca y de tal aquí nosotros yo escribí hace poco un artículo sobre eso en el propio barrio somos testigos de eso hay una publicación que hay por ahí que yo no tengo nada en contra pero que es un símbolo muy claro de lo que está pasando se llama The Other Poblenau el otro Poblenau donde te habla por ejemplo de lo guay que es el Poblenau y lo guay que es venir a tomarte una copa aquí sabiendo que aquí había una antigua fábrica no sé cuánto o que hay un Ateneo popular ocupado que era una antigua cooperativa no sé qué donde hay gente dentro que se reúne para trazar planes perversos en contra de la sociedad y te lo utilizan para vender básicamente al final es una ruta es un listado de bares y de típica si eso no es aprovechar mercatilización del capital simbólico y al final básicamente vender vender helado vender cerveza y vender los pisos más caros porque al final todo es el suelo que se reúne que se reúne Gracias.